... Queríamos hacer esta rueda de prensa un poco para explicar la sentencia que ha salido hoy por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y cuáles son las implicaciones que tiene realmente. Como todos sabéis, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desestimado nuestro recurso por vulneración del derecho a la libertad de expresión y del libre pensamiento y de creación artística. Realmente, lo que es jurídicamente esta sentencia sí que nos ha sorprendido porque toda la defensa de Pablo, desde la Audiencia Nacional hasta el Tribunal Supremo, se armó y se armaba en la doctrina que había emanado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esa doctrina lo que dice básicamente es que a la hora de interpretar determinadas expresiones, como por ejemplo son las injurias, calumnias a las fuerzas y cuerpos de instituciones del Estado, tienen que ser muy restrictivos. ¿Por qué? Porque al final son personajes públicos y no solamente personajes públicos de manera general y abstracta, sino que son personas que ostentan cargos públicos que siempre están sometidos a la crítica, incluso a la crítica más mordaz, más directa, etcétera, etcétera. Entonces, eso por un lado. En ese caso, todo lo que ha dicho Pablo no se enmarcaría en un delito de injurias y calumnias. También ha dicho en repetidas ocasiones el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que los delitos de injurias y calumnias a cuerpos públicos en general, aparte de que tienen que ser muy restrictivas, que deberían eliminarse porque al final, como digo, son personas que tienen que estar expuestas a la crítica por muy dura que sea. Eso en cuanto al delito de injurias y calumnias. En cuanto al delito de apología al terrorismo, el Tribunal Europeo también de Derechos Humanos decía que, para considerar que un determinado discurso es apología al terrorismo, se tenían que dar como una serie de condiciones que en el caso de Pablo no se dan. Por ejemplo, una de las condiciones fundamentales que establece el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que fue lo que nosotros hicimos en toda la defensa de Pablo, es que tiene que haber un peligro concreto, no abstracto. Es decir, tiene que haber una peligrosidad real de que por el discurso que se esté dando, se pueda incitar a las personas a hacer actos que ellos consideran terroristas o violentos. ¿Cómo se da esa incitación? Pues porque exista algún grupo armado que esté en funcionamiento y que se pueda favorecer que la gente se vaya a integrar en ese grupo. Esas acusaciones de Pablo de que la policía tortura, que la policía asesina, etcétera, etcétera, Pablo siempre se amparó precisamente en condenas que había del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de que la policía española en muchísimos casos había ejercido la fuerza excesivamente, que se habían cometido en España torturas prácticamente y sistemáticamente. España tiene 11 condenas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por torturas, malos tratos y vejaciones, tanto en comisarías como en detenciones en general, en la calle, etcétera, etcétera. Entonces es bastante sorprendente que cuando nosotros denunciamos unos hechos que ni siquiera, bueno, cuando lo hace Pablo, que ni siquiera son hechos que no estén avalados o reconocidos jurídicamente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considere que eso merece una pena de cárcel, porque es lo que ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bueno, obviamente esto es una sentencia, es un precedente muy peligroso de cara a lo que es la libertad de expresión en general, de cara a lo que es la libertad de creación artística. Lo que está diciendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que les está dando carta blanca, no solamente al Estado español, sino a los Estados europeos en general, para reprimir toda crítica y disidencia política que pueda haber contra los cargos públicos. Y esto es muy peligroso. Y lo único que podemos decir desde aquí es que se ha demostrado una vez más que la única manera que tenemos para frenar todo esto es movilizarnos y seguir haciendo fuerza en la calle. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.